¡A la policía, no se mueva! ¡Levanten las manos! ¡La atraparon! ¡Josh! ¡Suelta el arma lentamente! ¡Tante augurio! Mientras unos piensan que la pesadilla pasó, ella no está dispuesta a caer sola. Lo que yo quiero es que Francesca sufra. Le envío un regalito a Francesca. ¿Qué has hecho? No te pierdas este infartante capítulo de Al Fondo Hay Sitio, en América. Al Fondo Hay Sitio, en América.